Hola, bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar visitando dos centros comerciales en los cuales voy a grabar cinco tiendas que me gusten de uno y cinco tiendas las más que me gusten del otro. Mientras les grabo eso, pues vamos a hablar un poquito sobre el nombre de mi canal, cuántos grados está hoy, invitarlos a ustedes que me comenten de dónde me están viendo. Aquí está muy frío. Yo me puse esta ropa, los pantalones tienen rotos, pero... Pero bueno, aquí vamos, sin miedo a todo el éxito. Hoy vamos a estar visitando dos centros comerciales, el Oxmoor Center, y el St. Matthews Mall. Les invito a ustedes que me comenten debajo, me digan desde dónde me están viendo. Acompáñenme. Bueno, pensé que no iba a grabar esta tienda, pero esta parte de las botas me encanta. Esta para la nieve está brutal. No me gustan mucho los dos tonos, pero... Estas, para cuando vayamos a peizar de viaje y a Colorado. Ah, pero mira estas, qué lindas. Estas me gustan, estas también. Ah, mira estas acá arriba. Están lindas. No sé si son de mujer o de hombre, pero... Bueno. No estoy diciendo que esta es mi favorita todavía, pero... Solamente mirando. Esto yo creo que es como... Zapatos pequeños, ¿no? Oh, siete y medio. Solamente por curiosidad. 49.97. ¡Qué linda! ¡Qué bella! ¡Me encanta! ¡Van a chequear si hizo 13! ¡Wow! ¡19.97. ¡Qué linda! Ya sé a dónde voy a venir. Miren, miren esto. Está bonita, ¿verdad? Está como diferente, pero bonita. Oh, esta me encanta. Va con mi outfit hoy. Cremita negro. Aquí hay área para los niños. Y yo me creo niña todavía. No se me rompan las... ¡Ven! Hace una semana vinimos a Forever 21, que se ve al fondo. Y como con 16 dólares me compré un bracer para hacer ejercicio, una camisa de reversible y que era lo otro. Un trajecito, como 4 dólares también. Súper, súper buenos los precios. Obviamente porque fui al área de clearance. Pues a ver qué encontraba, a ver. Vamos a entrar a Forever a ver si en el área de clearance. No voy a comprar nada, o sea, creo yo. Pero para ver qué hay, qué precios vemos. ¿Qué creen? ¿Qué creen de la outfit? Voy a hacer el video. I'm in Texas. Ahora llegué a mi área favorita. Teo. Y como está marcado, tiene un 70% adicional del ticket rojo, que ya está en descuento como tal. Salimos de Forever, ya ven que salí con algo. El sombrero que vieron, no me lo compré. Yo vengo por él después. Estaba un poquito costoso, o sea, los planes no son venir a gastar un montón de dinero. Es buscar alguna tienda que me guste y que los precios también me gusten, obviamente. Hasta ahora, Forever, está en la lista. ¡Gracias! 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 50 dólares, yo entiendo que eso está un poquito alto hay cosas muy bonitas pero no sé que yo no pagaría en estos momentos este pasillo es bastante pequeño, lo que está es G&C, GameStop, un área de masajes y tenemos a Chique Sartorín, nunca he comido ahí pero algún día lo quiero probar vamos a entrar aquí a ver qué vemos porque también como el video no va a salir a tiempo, mi cuñado cumple el lunes y tengo que buscar algún detallito para llevarle también a ver si encontramos algo esta no es de ropa ni nada pero es de artículos, agendas, cuadritos, pulseras oh my god, esta tienda ya va a ser de mis favoritas ¿cuánto cuesta? 25 dólares, esta bueno mira, esto me acuerda y ella va a ver el video lo más seguro Edmita, mira Edmita este, como tu perrita mira, mira como está ahí, bueno, más bien viene siendo como nuestro vecino 25, qué lindo, yo quiero uno mira Bruno ay, qué lindo no 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 Gracias por ver el video. Ya llegamos al segundo centro comercial, este se llama Oxmoor Center. Vamos a entrar, vengan conmigo. Este centro comercial es un poco más pequeño, como podemos ver aquí es un solo pasillo. La tienda que les quiero enseñar a continuación es, bueno, yo vine hace unas semanas y me encantó, es de mis favoritas, eso se la quiero enseñar. Espero que no tengamos problemas al grabar adentro. Me quiero asegurar de que no hay problema, eso voy a preguntar. Me encanta, me encanta, me encanta todo. Mira, así como tejido, las botas. Mira esa camisa que bonita. No sé, como que el estilo de esta tienda me gusta demasiado. Mira, esta camisa que es muy... Qué linda. Esta está grande, obviamente. ¿Cómo usáis? No sé qué esais, pero está grande. ¡Venga! Oh, no, yo quiero uno. Bonito, ¿verdad? Bueno, esta tienda me deja sin aliento y a producción también. Entonces, ya preguntamos y nos dieron permiso para grabar. Nos vamos a lucir, nos vamos a lucir en esta tienda grabando todo para que ustedes vean. Esto es un sueño, un sueño para cualquiera, de verdad. No, es que yo no tengo palabras. Todo está tan brutal. Tan brutal. No, es que yo no tengo palabras. No, es que yo no tengo palabras. Quiero comentarles el precio de la lámpara. Aquí que tenemos 9.400. Pero qué belleza. Este me gusta. Esta sale en 3.000. Qué linda. Aquí tenemos mesitas. Diferentes tamaños de mesa. Juego de cuarto. Y como nos estaban indicando que son colecciones de diferentes países, Italia, España, Roma. Y lo agrupan por las secciones, como que lo combinan. Por ejemplo, esta cama, lo combinan con este juego de sala, con la mesita, y así lo van agrupando por toda la tienda. Está brutal. Este me encanta también. La mesa en piedra, me imagino yo. Algún tipo de piedra. Muy bonito. Muy bonito. Este juego me encanta. Bueno, esto es todo por hoy de los dos centros comerciales que visitamos. Espero que les haya gustado el video, nuestro primer video. Dele like, suscríbase, comparte este video. Si tienen alguna sugerencia, déjenlo en los comentarios. Bye.